Ella casi ni sale, la traición no es el amor Tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en su togo te ve la ilusión Pero llamo a su amiga, que se olvide que esta es su canción Y baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Y baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare Y baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe ¡Eh! ¡A la vacuna! ¡Eh, eh! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Ozuna! Me gusta como te ves moviéndote así, eh dejándolo a timidez Tú me gustas demasiado aquí me tienes deseándote Todas las noches imaginándote y por el cuello besándote con la mano agarrándote que conmigo tú te vas hacer algo más que no puedas olvidar conmigo hacer sentir lo que no he sentido con alguien más conmigo te vas hacer algo más que no puedas olvidar conmigo más de ti te llegó baila, baila, baila con la música pa' que esto no pare baila, baila, baila tengo que besarte antes que se acabe baila, baila, baila música pa' que esto no pare baila, baila, baila tengo que besarte antes que se acabe ¡Eh, eh, eh! baila, baila, baila ¡Ah, no! baila, baila, baila Tú y yo haciendo mil y unas como antes Me pides que te dé bien duro y te maltrate Que te sigas tiendando duro y que no pate Hasta que la noche acabe Si ella te engaña, ella no se arrepiente Cuando tú la tocas, dices que no siente Conmigo se pone caliente Porque yo la trato diferente Ella es una inocente Y baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Y baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe Baila, baila, baila Ponle música pa' que esto no pare Y baila, baila, baila Tengo que besarte antes que se acabe ¡Ey! ¡Uy! Tú no querías colores Pues tú vas a coger Y al que decirlo es sombrero ¡Gracias!